Y el tema era, al final, un discurso colonialista que postergaba de manera indefinida la administración represiva del capital. Entonces, a terminar, todo esto nos resulta fascinante porque vemos como una sola imagen, como el daño de su finca, fabricada definitivamente por los propios jesuitas. Así se entiende por qué capitales del 17, los jesuitas fueron expulsados del imperio español. Es la única orden religiosa que fue expulsada del imperio. No estamos hablando solamente del Perú, sino del México. Y al hacerlo, con la expulsión de esas jesuitas, se prendió la chispa de la independencia. Muchos de las jesuitas eran criollos, otros eran mestizos. Y desde Italia y desde Inglaterra, precisamente hicieron la batalla de España hasta que lograron que se incendiera la chispa de la independencia. Pero en fin, todo esto posiblemente son algunos gatillos históricos para que construyan el trabajo de Ana de Obrador.